hola hola familia hermosa bienvenidos a otro vídeo más aquí con el y ella está muy ocupada porque está cocinando para qué creen para la cena de thanksgiving para la cena de thanksgiving y ahorita les voy a mostrar lo que vamos a llevar para la cena de thanksgiving huevitos a la mexicana hoy es noviembre 26 y pues sí toca festejar el día de acción de gracias así es familia bienvenidos a otro vídeo más sólo empezó beto me está ayudando como siempre ya saben ustedes aparte le digo comienza al otro para que no se nos aburran nada más de mi carota hoy estoy ronca porque tenemos visita hemos estado conviviendo entonces han estado han estado gritando han estado festejando y pues sí familia aquí estamos en la cocina ahorita y pues como dice el hija andamos este aquí ocupados y tenemos visita aquí en casa creo que en un vídeo antes de este van a ver que si van a poder verlo poder verlos y aquí anda les ya a ver vente mami vente mamá ay no se crean familia para mí déjame les llegué no se crean el huevito a la mexicana está ahorita para el desayuno para el almuerzo lo de la cena que vamos a llevar ahorita se les estamos mostrando así es y es el primer vídeo que haces cocinando en tu nueva cocina no no en color blanco y ahorita aquí tenemos este que tenemos aquí café para la visita nosotros no somos mucho de café el y de repente un poco y ahorita les voy a mostrar lo que vamos a cocinar tal vez van a decir que es lo mismo lo mismo lo mismo pero qué creen la familia es lo que piden y así que pues eso vamos a hacer para llevar al rato yo voy a complacer a uno de mis sobrinitos que viene de texas y me dice tía no me quiero ir sin probar las fresas con crema así que hazme las en jueves así que pues voy a hacerlas para él y para todos los que convivamos hoy y si familia hermosa y allá en aquel comedor ven a brandon y ven a mi primo abel que vino a visitarnos desde dallas texas creo que ya creo que ya se van el sábado o el viernes pero aquí estuvieron una semana muy este nosotros muy contentos de tenerlos y al ratito lo dejo que hable que salude porque ahorita les ya anda queriendo comer o teta no sé qué onda pues nos vemos al ratito y bueno familia pues ya estamos preparando los camarones me toca abrirlos porque esta vez compramos de los que no vienen abiertos hay que romperlos y desvenarlos quitarles la poposita que trae adentro pues tengo ayudante hoy su primo lo está ayudando a para más rápida viene de visita pero se animó a arrimarse a ayudar porque vio que eran muchos y aquí estamos miren ya van bien avanzados ya no ya esto ya están limpios verdad si eso ya ya normales faltan estos y pues entonces ya que estén listos se los muestro bueno familia hermosa 4 de la tarde ya terminando de cocinar ahorita les enseño todo yo me metí para adentro el y ya terminó de preparar sus fresas de preparar su pasta fría y ahorita se las enseño pero si les decía a ver vamos a ver 4 de la tarde y pues ya terminé ahorita me puse a lavar un poco de trastes que yo ensucié con lo que es los camarones tengo que alzar esto acá arriba en el gabinete y les digo ahorita les muestro vean no mejor volteo la cámara y vean familia estos son los camarones que voy a estar llevando aquí se pueden ver están deliciosos y el y acá tienen la pasta pasta fría también súper deliciosa y vamos a ver dónde tiene las fresas yo creo que las tiene congelando tiene las fresas congelando y también a la crema la nata la tiene ahí frizada el web cream y es lo que vamos a estar llevando nosotros así que ahorita les enseño dónde anda el y ahorita voy a subir para arriba a arreglarnos porque ya son las 4 y el y quiere irse algo temprano si familia ahorita nos vemos allá arriba vean a lesia su nuevo peinado antes de que se despeine se las voy a grabar vean vean le hice un nuevo peinado apenas y se le se le alcanza y me escapando se vea mi chaparro también anda listo con su miradera en el lavamanos como siempre a verdad me dame 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 pero sí les digo que con trabajo se le agarra el cabello pero ya ya más o menos vean qué guapa con qué se parece mi hermosa con mamá con mamá con mami sí con tu papá con tu papá y este dice beto a ver familia hermosa digan con quién se parece con él conmigo o conmigo yo creo que perdí les decía que me dice beto eli aplácale ese ese greñero a lesia dice cámbiaselo y le digo ahorita a ver qué le hacemos pero pues le quiere agarrar trencitas de aquí y acá con trabajo se le agarran ya se está poniendo no ya le está creciendo ya más o menos los este los que llegaron de luego luego la conocieron bien pelona pelona se le estaba cayendo el pelo de aquí de al lado y pues sí aquí anda vamos casi del mismo color a lesia y yo vean y yo no y beto y más o menos vean sin querer hay como mente acá en el espejo sos a ver a ver vean vamos a ir un poco machin machin un poco machin ajá y sin ponernos de acuerdo si nos viéramos puesto de acuerdo ni nos sale el asunto pero si no salió ver y pues yo me hice este cabello medio loquito así como chino pero a la vez lacio se le llaman ondas de sirena estas onditas vean me gusta me gusta como se ve así como que relajado el cabello y pues así es como me voy un maquillaje muy sencillo pestañas naturales y les voy a enseñar el outfit bueno ahí lo pueden ver un poco esas bolsas que ustedes ven ahí son regalos que me trajeron mis hermanitas de texas así que por eso las tengo ahí no las he podido guardar pero pues sí ahí está el outfit bueno se los voy a mostrar de frente para que lo puedan ver y me digan qué les pareció vean este pantalón me lo regaló una de mis hermanas no sé a dónde lo compraría pero está muy bonito no me lo había puesto y me gustó cómo se ve ese espejo como que no ayuda mucho y la blusita pues yo creo que muchas saben es de la tienda sheen muy bonita cómoda me la puedo poner como así por dentro del pantalón pero ahorita la preferí sueltita cómoda y pues vean el cabellazo y si así vamos a quise ponerme este color alegre ahorita para la cena de Thanksgiving de acción de gracias y también para ir combinada un poquito con la lesia brandon ya está listo betta también va un poco combinado con nosotras así que pues sí ahí está hay mi taconazo miren mis zapatillas altas para que el pantalón no arrastre tanto hola llegamos a la casa de mi madre hermosa y obviamente y voy a grabar todas las bellezas que hay aquí mira aquí está mi madre qué guapa hola mamita cuánto tiempo sin verla muchísimo mi mamá me dio un beso en la boca hola hermanita mi hermanita pati ahí está y esta es mi hermanita jessica ven hermanita porque acá no se ve esta es mi hermanita jessica vean es la que viene de texas es mi twin pero más flaquita qué hermosa mi hermanita buenas noches ay aquí está mi sobrinito el que hay pues ven es el que me pidió es el que me pidió las fresas con crema ¿verdad papi? ok ahí está el güero matancero mi papi hola papi y mi tío es más guapo dijeron mi mamá ah no tengo muchos tíos muy guapos y bueno ahorita pues ahí apenas este todavía no es ni la mitad de la familia creo que hoy sí vamos a estar los dos hermanos ¿verdad mamá? a lo mejor los dos hermanos a lo mejor vamos a ver vamos a ver qué sale y por lo mientras somos todos los que estamos ahorita rominita samarita qué hermosa miren esto es lo que hicimos Beto y yo sopa fría con queso ya saben ustedes a petición de la familia y los camarones vean super ricos y de este lado la tinga para las tostadas ahí están ¿está lista mi hermanita pati o quién más? mi hermanita pati esta la cocinó ella aquí tenemos a ver qué tenemos oh las costillitas ya llegaron ya las trajeron ¿quién las hizo más? Freddy ¿verdad? este las hizo Freddy el esposo o el marido de mi hermana Delia que se ven bien ricas miren vamos a calentarlas aquí está el pollo en birria mamá este es el pollo en birria nada más que no se puede no se puede ver ajá pero ahorita que me sirva les enseño y también hay oh my god pozole pozole de puerco vean ¿por qué creen que ando ronca? por gritona wow qué rico se ve y creo que una de mis cuñadas va a traer todavía más ¿verdad? lasaña y espagueti mi cuñada Mirna y vean aquí están las fresas con crema que no pueden faltar y creo que hay algo más ¿verdad hermanita? fruta fruta ajá sí vean qué ricas con mucha cremita y fresas y ahí está mi primita laurita bueno crees mi primita yo no sé que somos la cosa que estamos familia ¿verdad laurita? venos hola su niñayete mi mamita mi mami y ahí está mi chaparro ¿yo chaparro? ¿de dónde? de todos lados sí pues vamos a comer ¿te sirvo? ¿ya te sirvo? quería quería cachar a mi tía Nelly ahorita me voy hoy ahora sí les enseño al primo bien guapo miren porque hace rato andaba él es hijo de mi tío Cecilio hermano de mi mamá ajá cremoso así que saludos a mi tío si es que algún día me vean ¿y a tu mamá? saludos a la prima Ara ¿y a tu mamá y a tu papá? sí y a mi mamá y a mi papá ok a todos ay ahí está la tía Nelly es la esposa del tío Petey sí mi tío Petey y mi tía Nelly ala qué guapos viene de familia ay mi cuñado Carlos ala cuñado qué guapo no te había grabado y acá vean este es Tiago el hijo de mi hermanita Jessica y el cuñado Carlos qué guapo ¿tienes rato dormido? ay mi tesoro qué mollo ay Jesús ay Jesús ay Jesús vean vean nada más igualito que la mamá igualito igualito ya ya saludó a mi papito también miren ella es mi sobrinita el baby también qué hermosa vean su vestido de unicornio ella es hermana de mi sobrinito Junior el que quería las fresas hija de mi hermana Jessica y viene de Texas ¿verdad mamá? y te estás comiendo las fresas ¿están buenas o no? ricas ¿sí tan ricas? ¿segura? sí ah ok a ver pues cómelo mandale saludos a todos tus amigos ay qué carota se me ve pero va sí la tengo parezco el cuñado Freddy miren aquí está el cuñado Freddy hola cuñado saludos el de el de las costillas ¿verdad? él hizo las costillas por eso quiero probarlas a ver si le doy un like un dislike un dislike y mi hermanita miren la embaraz parita aquí está mi bolita miren nada más qué grandote wow la otra mi tía se ve chaparrita porque yo ando de tacón altísimo por eso ando de tacón por eso y ahí anda en chanclas miren estoy más grande hasta que Freddy y Beto no ah no todavía 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 me ganan oh que ya te regalé oh pues les decía que una de mis hermanitas me regaló el pantalón dice que fue ella yo se lo regalé hasta que se lo veo no 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 en navidad año nuevo pero tú me lo compraste pues yo por eso digo yo a ti te mandó contra mi regalo ajá pero está muy bien familia es el que es o sí yo me acordaba que era una de mis hermanas feliz día de acción de gracias sí feliz día de acción de gracias a toda nuestra familia a todos nuestros tíos nuestras tías de México las familias que tenemos aquí saludos 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 que Dios los bendiga y que se la pasen muy bien hoy en este día y gracias por ver gracias por ver y por estar aquí al pendiente del canal de Elis Family y apoyándola gracias por apoyar la familia familia pues que creen llegamos y ya nos vamos tenemos doble invitación también nos invitó mi hermana a comer a cenar y pues vamos a ir un ratito para allá para llevar también al primo Abel y estar con ellos un rato a que convivan un rato allá con los primos sí porque mañana se van temprano se regresan a Texas y pues ahorita regresamos aquí a seguir comiendo y disfrutando sí yo ya me iba a servir pozole pero dice Beto no mejor vamos un rato allá y luego venemos de regreso aquí así que sí vamos a ir un rato para allá y ahorita nos vemos así que síganos no se aburran y ahorita nos vemos aquí vean este es otro de mis hermanitas Toñita de Texas hola y viene machando con Alesia mírenla wow hola familia digan hola y vean el arbolito de Navidad de mi cuñizgollita qué bonito no lo había visto wow ay qué hermosa Dani con tu tiempo sin verte Dani di hola di hola mamá les voy a enseñar todo lo que tiene acá la cuñizgollita no ah este no coñita tiene camarones tiene carnitas carnitas de puerco no está escuro sí a ver pues a ver o las de arriba nada más poquito miren es un montón de carnitas de puerco qué ricas se ven acá espagueti con carne mmm tengo mucha hambre vean qué rico se ve súper súper rico mira ya que prendió la luz la luz ahora sí wow carnitas ahorita ya me voy a servir de este lado tiene todos los antojitos el postre pan ese de qué es de limón sí yo eso pensé galletas donas cacahuates doritos pan biscuits estos son biscuits y puré de papa vean qué rico le sale a ella bien suavecito puré de papa y acá está mi cuñizgollita digo hola guayita guau qué guapa dijera brandon ay qué chula así les dice a sus tías les voy a grabar las bebidas del cuñado chalino porque la verdad sí le quedan ricas hola micheladas siempre que venemos luego le pedimos micheladas porque sí sí le quedan más rico que en los restaurantes mexicanos seguramente sí de verdad chalino piensas que te estoy haciendo para que me la hagas no sí pero yo creo que ese es el que le da buen sabor esos dos miren ya le echó salsa valentina ahora le está echando ese que no es clamato es otro diferente creo verdad no es clamato verdad ahorita vamos a ver cómo le queda y vean aquí está el cuñado julio haciendo su especialidad los camarones al mojo de ajo al mojo de ajo julio o cómo sí verdad al mojo de ajo enchilosos ajá porque tiene ajo tiene chilitos de los picocitos y también tienen aquí alitas asando ajá pollo pollo pues alitas asadas y se ven bien ricas o será que tengo hambre y acá está mi cuñado mi compadrito Arturo de Texas ala que guapo compadito mi corazón mi corazón vean ahí está el rey el rey de Texas el precioso mi tesoro ya no le dio miedo a gol hola corazón a ver mándame un beso ay qué rico cómo te llamas a ver pues mírame dice Alessandri Bullo Gómez miren mi hermanita está bien contenta ahora sí con su micheladota está rica ¿verdad? muy rica sí está rica y vean aquí está la mía dice que a ver quién se la gana quién se la toma más rápido yo creo que ella yo ni que fuera borracha mi hermana quiere foto pero yo ya saben yo quiero video ahí está la cuña también bien servida bien servida bien servida vean aquí estoy empezando y estas son las carnitas que hizo el cuñado Chalino carnitas de puerco y poquitos camarones puré de papa y le voy a echar salsa a las carnitas espérenme espérenme ay está pasada ahí está salsita bien rica está picosa no no mucho está rica vean así y ahora sí pues vamos a empezar a cenar buen provecho se están comiendo cenando almorzando en el momento que nos estén viendo se ha llegado el momento de irnos a casa de mi mamá nuevamente solo venimos un rato pero quiero mostrarles esta foto del recuerdo del día de acción de gracias con mis cuñadas con los concuños y con mi hermanita Toñita y su esposo fue un rato muy agradable pero se ha llegado el momento de irnos a casa de mi mamá así que por allá nos vemos y bueno pues llegamos a la casa de mi mami y ya me serví pozole nomás que me roban con este plato no me cabe todo lo que quisiera echarle es pozole de puerco y está riquísimo vean nada más se me tiró que y y y y y y y Ya están comiendo el pastel. ¡Pastel! ¡Ah! ¡El flan! ¡El flan! ¡Está bien rico! ¿Qué le estás dando? ¡Pablito! ¿Está rico? ¡Oh, wow! ¡Pablito! ¿Sí, mamá? ¿Está rico? ¡Mmm! Y ahí está Parno fritiendo. Yo quiero un pedacito chiquito porque me acabo de echar mi platote de pozole. Bueno, ¿qué es eso? ¡Ay, sí, chiquito! Y doy gracias a Dios por estar aquí con nosotros, por pasar un lindo día y unos bonitos días. Gracias, Señor, por la comida que nos diste y por la salud. Y espero que nos siga bendiciendo, que bendicemos a todos mis hijos, a mis nietos, sobrinos, hermanitos, a mis yernos, mis mueras, mis amigos, mis familiares, que los pides y los protejas de todo mal. Amén. 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 nosotros salgamos, Señor, que tus ángeles vayan con nosotros y acampen alrededor y nos defiendan, Señor bendito, gracias por ese amor, Señor, aún siendo inmerecedores de tu gracia, aún siendo inmerecedores de tu amor, tú diste la vida por nosotros, Señor, gracias por esta noche, gracias por esta noche, levante su mano, y esta es una señal de victoria, estamos en victoria, familia, aleluya, estamos en victoria, que el enemigo nos quiera, el Señor nos ha permitido estar en victoria, y siempre estaremos en victoria, y quien dice amén, y quien vive, Cristo, amén. Me faltó enseñarles, solo es mi hermanito Tony, mi hermanito Yair, y mi hermanito Irvin, Irvin, y mi mamita, que quiere más fotos, vamos a tomarle fotos. Pero Patty es la más grande de edad, porque es Patty, Jessica y Delia, ¿no? Y el último Rosy. ¡Ven! ¡Ven! Entonces saco fotos, ¿verdad, chaparra? La quito el video A ver Espérate Pati, Jessica, Delia, Toñita, Eli... ... 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